¡Hola, hola chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, volvemos aquí en la campaña nuestra de... ...Gendros del Caos, iba a decir de Guerreros del Caos He pasado unos 3 o 4 turnos que he reforzado mi... ...he vuelto a rehacer mis ejércitos Aquí tenemos a la princesa Aquí tenemos al comesoles ¿Le he puesto a hacer ejércitos? Sí Y vamos a ir haciendo asaltos con estos dos por el dinero Y con Arcaon lo estoy reforzando todo porque va lentísimo a la hora de reforzar las unidades Vamos a empezar a ver si podemos reventar a este Aunque saldrá corriendo como una gallina el tío Ven aquí ¿Qué pasa? ¿No puedes cruzar a un puto río? ¿Cómo va esto? Encima tengo... ¿Por qué tengo... ...desgaste? No sé por qué cojones tengo desgaste aquí ¿Vos acampa? Desgaste... ...no sé por qué No sé por qué tengo desgaste, la verdad Bueno, vamos a matar a alguien aquí Vamos a matar... ...a este pavo Venga, a tomar por culo Y... Hostia, es que me da un dolor de cabeza ver a una praga ahí La nena ya se va corriendo Pues voy a acabar ya con tu caca Ya que no lo hacen mis... ...mis subditos Vamos a ir a marcha forzada Voy a por ti Que ya es hora, eh Ya es hora Es hora de que te mueras un rato Tú ya has sacado tu ejército patético No, este tampoco Vamos a ver si lo mat... No podemos matarlo Mata a este Acaso Porque no nos puede ejecutar a los míos Y me cuestan mucho Si no lo haría Vamos a ver por dónde iba... Mira, estos... Ya se han cargado a Gorzel Hostia, el imperio tiene un buen... Ah, no Les están jodiendo los condes vampiros aquí Vale, vale Es una pena Me alegro Pero es una pena que los condes vampiros se jodó Se estén extendiendo tanto Porque luego los tengo que reventar Pero no... No hay problema Me echa a Flem Me echa a Flem Ahí está el Baltasar y Gal Vale Vamos a reventar Praga Imagino que me dará mucha pasta Así que lo salgaremos antes Vamos a ver Coño Le ha salido ese ejército, tío No ha habido el de... El fuerte este Vale Es que sería la decimoctada vez que cogiera este... Esta ciudad Y la... Y la asaltará en modo bestia O sea... Como suelo hacer Vale Este ya tiene su ejercitillo Así que vamos a poner el modo asalto Para ganar pasta 302, tío 302 ¿Qué guarnición tiene? La princesa Se follan a princesa, tío Vale ¿Qué te pasa? Calla Pero... Pero... Este tío no hace más que... Que pedirme pasta, tío Alguien hay que intentar asesinar Antorcha contra voladores Pues va Pues pasamos otro turno Porque... Esto no hace más que fracasar, tío Eh Pero esos de todos los edificios Menos del 50% Joder Lo de necesidad Sí Muy bien Ya podemos Cagulado, hostia Vamos a hacer la autorresolución Porque... Total Lo arrasamos Y este ya... Ya se le ha caído el chollo Es que... Es que tiene mucha guarnición Y tiene ahí un ejercitazo Y debería... Mis fuerzas tendrían que estar a tope Salta la siguiente región Pues la... La saltaremos Me han bloqueado un ejército Así que no la puedo asaltar ahora De momento Vamos a... Vamos a... A... A saltar A saltar Ahora Joder con Praga, tío Vamos a seguir con los del Imperio Y Praga los dejaremos para el final Muy bien Vale Ah, era saltar en cuanto a cogerle la pasta Vale, pues ya está hecho Vamos a ver si lo reventamos Vamos a poner en marcha Ahí Ahí no tiene desgaste Perfecto Ahora Este X-Lev, mátalo Por fracasa, tío Qué paquete que eres, en serio, de verdad Los condes vampiros Es que tienen mucha pena estos Venga, ventele calla A Wolfenburgo No se puede hacer automático Vamos a hacer esto Yo creo que en tres turnos Cuánta pasta nos da si lo arrasamos O sea, si lo saqueamos Perdón, 20.000 pavos Necesito los 20.000 pavos Esto Vale, señoritos Os vais a mover No Este ejercito se va a ir por aquí Vamos a hacer de marchar Vas a venir por aquí Sí Princesita la vamos a dejar sola Que venga por aquí Eso Eso Venga Y este tío No sé dónde mandarlo Aquí Venga Venga Ahora Saltar unidad Venga Princesita por aquí Tienen un ejercito Joder Tienen tres héroes Y tres unidades Vamos a ver Vamos a ver si podemos Asaltar a guarniciones No hace nada Este pavo Este pasa de hacer nada Muy bien Asesina Bueno, vale Toca huevos menos ¿Qué guarnición tiene esto? ¡Hombre! Pues si tuviera más unidades Podría Reventarlo El caos Hostia Este sí que tiene Vamos a hacer Que cuatro Y cuando termine Arcao con Wolf Wolf Enburga Vale Continuarás Cuando acabe Con Wolf Enburga Irá por Jerge Andando Alguien ataca Nuestra princesa Del amor Claro Me voy a retirar Mierda Otra vez Me vais a matar A princesita Otra vez A princesita Me cachillo Vale Otra vez Princesita Voy a morir A ver Hijos míos ¿Qué quieren Esta gente? Qué pesados Qué pesados Ya Ya van a morir Tío Princesita Tú no estás Destinado A tener un ejército Y vivir Y destrozar Al imperio A todo el planeta Tú vas a morir Y ya está Venga Revientame el culo Revientame el culo Vamos ¿Qué? Ah Vamos a mandarlo Los mastines Por ahí Venga Venga Qué graciosos Qué graciosos Venga Muy bien Me parece Puta Ahí Ser hombre Si venir Hacia mí Deja Hablar Tía Esa de mierda Luego tiene A A este tío Al señor Tiene A un guardián De espectros Estos Como que No se llaman Guardián Del espectro Eran Joder Los No me acuerdo Uno de más Tiene A por eso A que pare Ya Y otro De más Tiene A por esto Estos No son Con pistolas No se atreverán Vamos a la carga No hay mejor ataque Digo defensa Que un buen ataque Venga Esto Como enfilea A los perros Ahora Aventarlo Se paren ya Ah ¿Dónde vais? Es que me van a hacer Escarabuza El tío Ahora Lo ves Si voy Y te pones a correr No hacemos negocio Tío Venga Matar a todos Princesita Haz algo Es que Princesita Por tener No tiene ni habilidades Voy a ver Los arcabuceros Que vengan Más perros Mata a alguno Princesa Estos van a correr Todo el rato Con los perros Venga Venga Cárgatelo Cárgatelo Son dos Son dos Princesa Pero tú puedes Por una vez Creo en ti Cobardes A los perros Que majos No queréis Un perro de esos En vuestra casa Cago en los batidores De los cojones No corráis No huyáis Venir a por este Vamos a hacerlo Un sándwich Si podemos O sea Que si me ganan Es porque tienen Tres héroes Solamente Voy a reventar A esos De una puta Que van a correr Como cabrones A hostigarme Tío Pero estos tíos No pueden Tres unidades Contra una Pero me está Me está vacilando El juego De los De los cojones Anda Mete pa' aquí Hostia Que princesita Está muriendo Pero si tenía La vida Hace poco Es que es un inútil Es que es un inútil Tío Pero esto ¿Por qué? Es un inútil Escúchame Máralo Máralo Como corre Se lo ve Pero mira Que gallo Un bostío En el tío ¿Lo ves? Es que cuando digo Que es una princesita Es una princesita Corre, corre Cobarde Cabrón Paz de mierda No se sepa No se para Es que no se Ni pa' que te despliego Tío Es que ¿Y el juego Que espera? ¿A que le dé Aceptar derrota? A ver Menaza Encima De grita Que no Tira Has gastado Tiempo Y dinero Tío Pero Retiraos Retiraos Ya Hacer lo que Salga Es que Retiraos No me dejéis A medias De la derrota Claro Qué hostia Os ha pegado Y bien merecida Hola Venga Venga Ey Hola Una atacada Tú Venga He perdido ya El juego De los cojones ¿Dónde están los lobos Estos Tío ¿Qué hacéis? Y esta formación ¿Qué? ¿Quién os ha enseñado Esta formación Tío Retiraos Anda Es que no me sale Lo de Derrota valerosa La maricona De De la princesa Valerosa Tú Pues nada A la mierda Otro ejército Me cago en la mar Ay Muere Muere Cabrón Ala Hasta luego Princesa Dios mío Jesucristo Ahora ya puedes Acabar con esto Venga Acábalo ya Debería saquearlo Debería saquearlo Pero lo voy a arrasar Tomar por culo Me tiene hasta los huevos Hostia Mirad como están ya de vida Bueno Bueno Olvidaros chaval O sea Olvidaros Olvidaros Bueno Hola ¿Qué quieres? Te he pesado No te voy a dar más dinero Tío Pareces el hijo tonto Ay Ponte a trabajar Derrota a este ejército Para ganar un bufo Hostia El tío este Solo tiene cañones de salvas Cabrón Luego todo Hostia Pues mirad Lo que voy a hacer Es que Es que Es que Es que Es que Lo que voy a hacer Es ponerme aquí Voy a acampar Es que Hasta que Este ejército Igual son Un, dos, tres, cuatro Igual son Ocho turnos O diez turnos En lo que Les llega la vida Al máximo Vamos a ver Que nos quedaba Y esto Mantenimiento Desbloquear Y eso Para que Les suba La vida Más rápido Es que Veo aquí Que no Les sube Ni Ni pa' cagar ¿Sabéis? Entonces lo que voy a hacer Lo voy a dejar aquí El capítulo Y yo solo Voy a esperar Hasta que Se Hasta que Este todo el ejército Bien Porque si no Aquí no voy a pegarme Dando Turnos Cada ocho milenios Dejaré que se vayan Se vayan Reforzando Y ya está O sea que Ahora no tengo tiempo Que Para terminar Esto me va a pedir Pasta Ya verás Dios ¿Veis? Hasta que Lo que me cueste Pues se lo vamos a dejar aquí Además voy a reclutar Otra vez a la señorita A reclutar señor Es que Es que Sois Sois La hostia La princesita Cuando esté La princesita Pues podremos Coger Y podremos Reclutarla otra vez A la señorita Está jodido El tema Pues para hacer Ejercitos grandes Tío Como lo montamos aquí Está muy jodido Así que lo dejamos aquí Y en el siguiente Capítulo Ya tendremos Más fuerza Para Derribar Más castillos Y ejércitos Y ejércitos ¿Vale? Bueno Nos quedamos Con la preciosa Batalla De la princesita Que es un inútil Así que Bueno Muchas gracias Muchos besos Cuidaros mucho Que es importante Y nos vemos En otro capítulo Otra serie O lo que queráis Estoy pensando Jugar al Subnautica Que me lo estoy diciendo Mucho Así que Habrá que hacerlo Hasta luego Hasta luego